¿Qué es lo que se está haciendo? La idea de este municipio es activar el laboratorio, José ya después puede ampliar también un poquito más de lo que estamos haciendo, pero creo que la BD, como vos lo dijiste, es el profe, que después de 15 años vuelve a las antanzas, ¿no? Digo, por ahí, profe, porque no bien publicamos, cuando se observó que usted estaba trabajando en el laboratorio, hubo muchas repercusiones en la gente y que usted siempre está cuando se lo necesita. Sí, yo le agradezco a todos ustedes, cierto, inclusive, fueron muchos años que estuvimos acá en la escuela, esta es una escuela en primer momento de la 77, con la especialidad de química y construcciones. Cuando yo ingresé acá, no había absolutamente nada de eso. Me entregaron como laboratorio una cajita de camisa con una pipita y una probeta. Y hoy llegamos a tener todo esto que realmente es un orgullo para la institución tener un laboratorio montado de este tipo. Así que mi colaboración es directamente, cierto, a través de los sentimientos y de lo que uno siente a través de la piel, de haber estado tantos años, más de 30 años, dentro de la misma institución. No lo vamos a dejar pasar porque lo vimos trabajando, haciendo pruebas, digamos, en cuanto al tema de las pruebas, ¿en qué punto estamos? Y ya está todo listo. Nada más que nosotros estábamos trabajando con un gelificante que no era el adecuado y hoy en día ya lo tenemos y que lo va a proveer acá el IPEN 68 y nosotros le estamos proveyendo toda la otra materia prima. Bien, también quiero aprovechar porque el mensaje de ustedes tiene que llegar a la gente también, por ahí más allá de que los medios. Siempre tratamos de ir llevando lo que hay que hacer, pero en este caso, ustedes que entienden muy bien de la materia, creo que los consejos son muy útiles. Sí, lo fundamental de todo es la esterilización o la limpieza, ya sea con alcohol al 50%, 50% de alcohol, etílico, no metílico, etílico y 50% de agua. Eso con un pulverizador sobre las distintas superficies. Y si la superficie es porosa, utilizar un 60% de cloro activo y un 40% de agua y también pulverizar y con una rejilla limpiar todo. Es decir, en el caso del alcohol, todas las porosidades enseguida se evapora a través del alcohol. Pero en el caso de superficie es porosa y que se utiliza con cloro, el cloro es el que hace la acción de desinfectante del medio. En lugar del alcohol. Bueno, está además de decir que nosotros también nos alegra mucho que usted esté en acción, como se dice, porque hace falta que ustedes estén. Y bueno, en nuestro medio, que es arroyitocidad.net, va a estar a la ventana de disposición para lo que haga falta, para lo que se necesite en materia de discusión. Bueno, le llamo bien agradecido y acá estoy, dándole una mano a la institución. Bien, José, ¿se están ultimando algunos detalles también? Sí, bueno, esto nos pone, nos entusiasma mucho más porque estamos con el interés de volver a reabrir lo que era el laboratorio municipal. Y de la mano de Marino y firmando el acuerdo con la UTN, creo que pronto lo vamos a tener en marcha para prestar este tipo de servicio a la comunidad y a terceros, digamos, el día de mañana. Así que, bueno, entusiasmados con eso. Estamos en el proyecto de hacer todo lo que corresponde al análisis de agua, con la fundamentación correspondiente y las ocasiones que puede llegar a ocurrir a nivel salud de los excesos de componentes que puede llegar a tener el agua. Todo eso va a estar certificado e informado a las autoridades directas en el agua. También se va a hacer análisis de suelo y, bueno, y todo lo que corresponde a la parte de agrometología y de forestación también. ¿Se da cuenta la importancia que usted ha hablado? Es muy amplio. Es muy amplio porque la verdad que está bueno. Por eso decía, es porque el profe recién nos decía, no, 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 pero está muy bueno que ustedes se puedan expresar y que la gente también sepa cómo se está trabajando. Así es. Así que, bueno, ese, digamos, es el anhelo. Vamos a darle fuerte este año para poder lograrlo. Espero que la crisis momentánea no nos atrase tanto. Y, bueno, vamos para adelante con Marino y un dato muy importante. Marino trabaja ad honorem para la sociedad. Exacto, eso. Bueno, María José, esto realmente está todo el mundo, uno por ahí dice, atento y alerta. Atento y alerta. Y les pido, por favor, que tengamos la precaución de, como dijo el profe, tener las casas higienizadas. Nos quedemos en casa, trabajemos desde casa, estudiemos desde casa. Soy docente de esta institución y ya pedagógicamente se están tomando todos los recaudos para que así sea. Y redoblemos la prevención. Esto es un paso muy importante para nuestra ciudad de que este colegio con tanto prestigio pueda producir esto de la mano de un director. Cuando yo entré a trabajar acá, él era el director de este establecimiento. Entonces, reforcemos esas medidas. Y sobre todo les voy a pedir a los ciudadanos que tengamos empatía con el otro. Evitemos aglomerarnos en supermercados, en determinadas farmacias, porque no va a haber desabastecimiento. Pero nos cuidemos entre todos, por favor, que eso es lo más importante. Esto es alerta, no vacaciones. Exactamente, alerta, no vacaciones. Tengamos cuidado, nada más que eso, tengamos cuidado. Bueno, gracias. 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 Gracias.